Ayaz es un famoso arquitecto, multica, gloria, aventurero. La vida insiste en cruzar su camino con Oiku, una joven modista que no lo soporta. Mejor me voy a alejar de ti de una vez. Y espero no volver a verte. Se convertirá Oiku en su nuevo juego. Ocupido tendrá otros planes para ellos. Amar es primavera. Gran estreno viernes 7 de agosto, 14 horas. En Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.